Indígenas, Nove de Alto, Conte y Punta Abúrica de Golfito piden mayor inversión en infraestructura, salud y educación para su población. Entre las necesidades que plantearon está que se requiere más inversión, 100 estudiantes reciben clases en condiciones deplorables y los vecinos de Punta Abúrica siguen sin recibir atención médica, por ejemplo. Sí, ellos sí trajeron un poquito de lo que se puede decir a cubrir la necesidad. Por ejemplo, tenemos, gracias al camino se obtuvo la luz, la electricidad y después ahí vinieron los puentes, que siempre teníamos emergencia, pero ellos no terminaron de ejecutar bien el camino. Como líder del territorio, ¿qué esperan de la planta directiva? Por primera vez, como tenemos representantes indígenas, esperamos que no nos tengan olvidado, que no tomen en cuenta y que ellos investiguen la realidad que viven los territorios, en este caso Conte, y creo que le corresponde a otras comunidades o territorio también. Complicado el tema de Punta Abúrica, en este caso es parte del territorio. Es una zona bastante difícil de accesar, no hay caminos, pero también, bueno, anteriormente se había estado dando servicio de salud en los años anteriores, pero en este año en realidad no ha habido atención médica en la zona. Entonces, por eso la razón por la cual presento la inquietud ante las autoridades competentes, ya que tenemos una gran necesidad, una urgencia para atención a los niños, adultos mayores o la salud en forma general, a todos los ciudadanos de la zona de Punta Abúrica. Yo soy presidente de la Junta Intrativa del Lei Circular Alto de Conte, y ese colegio sí estaba anteriormente, ya estaba bastante dañado. Pero después, a partir de ahí, en mi función de 2018, de ahí vino el cambio para ver si se podía hacer nuevo colegio. pero ha habido bastantes situaciones muy difíciles y también culpamos, también podemos ser la gente que le corresponde al mes o al día, que no se ha procedido inmediato. Esto se manifestó tras reuniones con el ministro de Trabajo Luis Paulino Mora y los representantes de Jude Sur, además del alcalde Freyne Lara, en una gira que se hizo en la zona. Además, se destacó que cerca de 2.700 millones de colones fueron ejecutados con recursos de Jude Sur en estas localidades y vendrían más proyectos para el próximo año. Más que decir que con el pueblo, porque pueblo somos todos, existe una deuda histórica con la periferia del país y ya no se trata de descentralizar la acción pública, sino descentralizarla en la periferia y periferia como estos lugares, que no se desarrolla más porque no hay inversión pública necesaria. Entonces, es necesaria una inversión pública dirigida y medida, digamos, y que tenga una planificación porque una carretera no solo trae carretera, trae también la facilidad de poner electricidad, la facilidad de poner agua, la facilidad de poner otros servicios públicos, también trae conectividad, etc. Entonces, estas carreteras que están hablando con el alcalde de que se están estableciendo aquí, pues tienen que tener, a su vez, concatenados otras acciones públicas que van a llevar, digamos, el progreso y el beneficio de todas estas personas que viven aquí y el desarrollo económico de ellos y del país en general. Sí, correcto. Bueno, gracias a Dios, en un trabajo articulado, vamos a ver con Judesur, quien fue la que puso los recursos, la municipalidad con la inversión de los estudios, tanto de suelo como de los puentes y, en este caso, el GAT, que fue el ente ejecutor. Entonces, como se puede ver, pues gracias a Dios, hace un tiempo atrás se terminó todo lo que fue parte de la ruta en carpeta fáltica y, obviamente, en su momento también se habían construido los puentes. Nosotros pretendemos, pues, darle seguimiento a ese proyecto de caminos, ¿verdad?, porque si no lo atendemos pronto, se está deteriorando, ¿verdad?, porque recuerden que eso se hizo como una primera etapa. Entonces, ahorita lo que sigue es terminar unos espacios que están todavía sin atender y darle seguimiento a la infraestructura de esa vía, que, como le digo, es poco lo que falta. Pero sí, sí, estamos comprometidos con proporcionarle esta vía tan importante para la comunidad indígena acá de Altos Contes, de verdad, que de verdad es una necesidad para ellos. Mi análisis es que, bueno, contamos ahorita con un equipo bastante comprometido y con los cantones, con los cinco cantones en este momento, con ganas de llevar desarrollo a los territorios indígenas y también a nivel general de los cantones. Entonces, sí, veo un ambiente muy comprometedor de los demás directivos. Entonces, ellos más bien han, hemos estado agendando ya las visitas, sin embargo, por atrasos de los nombramientos de toda la juramentación, entonces, apenas que estamos acomodando la agenda y ya prácticamente, si Dios lo permite, el próximo año ya entrar de lleno con todo. Las necesidades en estos territorios indígenas son muchas, por lo que esperan más apoyo.